Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0944, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0944 indica una pérdida de presión en la unidad de presión hidráulica, lo que puede afectar el funcionamiento adecuado del sistema. Síntomas del código P0944. 1. Funcionamiento anormal de la transmisión. 2. Pérdida de presión en el sistema hidráulico. 3. Problemas de cambio de marchas. Causas del código P0944. 1. Fugas en la unidad de presión hidráulica. 2. Fallos en las válvulas o componentes internos de la unidad. 3. Desgaste o daño en los sellos o juntas de la unidad. 4. Problemas eléctricos o de conexión en la unidad. Soluciones del código P0944. 1. Inspeccionar y reparar cualquier fuga en la unidad de presión hidráulica. 2. Verificar y reparar cualquier problema con las válvulas o componentes internos. 3. Reemplazar los sellos o juntas de la unidad si están desgastados o dañados. 4. Inspeccionar y reparar cualquier problema eléctrico o de conexión en la unidad. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.